Este es para los mediocres y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa ¡Somos grandes! ¡Viva Chile Mierda! De pronto se viene a comparsa y en cal De pronto se oye feliz Un grito de bulla y fervor popular Llegada y de corazón, no dice el rumbo ¡Chileno! 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 ¡Chileno de corazón! ¡Santa en la barra y dale al amor! ¡Ya Chile va a ser campeón! ¡Fuerte! ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Chileno de corazón! ¡Canta en la barra y dale al amor! ¡Chileno de corazón! ¡Por la mierda! ¡Arco de mierda! ¡A Chile sabe! ¡Creí sus conjuros! ¡Aaah! ¡A Chile sabe! ¡Aaah! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!